Música 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 Voy a aprovechar un momentito, por favor, para mostrarle todo mi respeto a estos cinco Lions que tengo ahí conmigo, ¿verdad? Miren, Easy, yo le presento y en vez de hacerle el ruido, se espera un momentito a que él se presente y cuando acabe de presentarse le hacemos un ruido así con cada uno, ¿verdad? ¿Sí? Ok, aquí a las teclas y hoy sentadito porque viene con la pata jodidiña, hermanito y no estaría bien pegando voces, ¿vale? Ni la dudéis, se lo explico por la situación ¡Eh! Quiero que escuche y luego le hagan mucho ruido a mi hermanito ¡Airi Paul! ¡Sí! Ok, aquí a las seis melodies de la guitarra rítmica Es mi hermanito de apellido Ahora vas a ver por qué Porque con todos vosotros No me hagan ruido, que se tiene que puse de trato Lleva aquí Mi hermanito ¡LUIS FUELLA! ¡Lieva aquí! ¡Lieva! Vamos a ver, venga Que ya la estaciona El próximo día te voy a hacer la lomba ¡Fans! No te confíes Nah, te lavo ¡Had abogad! ¡Gira! ¡Bombo, caja! ¡Paf! ¡Ale, pocos! ¡Platos! ¡Cuantada la presión! Representando Parvas de Belbar Se me ponen a votar Con mi hombre, Chance ¡Y ese! ¡Ajá! Mi hombre, Chance, mamá, tu señor ¡Y ese! ¡Ayúdame con Correa! Responda el instante con un pitbull ¡Mira! Con toda esa opresión aquí Es la quinta cuerda que me trata para reggae Y es mi rasta Van a escuchar a mi super bassman Se llama... ¡General Soria! ¡Mira! 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 Hermanitos, con todo mi amor, les digo hasta la próxima, y me despido, y les dejo por último, por último, y no por ello, menos importante, aquí de la guitarra Solispa, ahora es, mucha buena Argentina, por último, con el amo, Chimpa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!